La primera feria guardapán para mayo Guardapán para mayo se refiere al ahorro que debemos hacer todos los peruanos para nuestra jubilación ¿Por qué? Porque todos tenemos una vida activa durante 40 años, nuestra vida laboral Y después tenemos 20 o 30 años de jubilación en la que debemos vivir de nuestros ahorros Y ahí es que hay que guardar pan para mayo, importantísimo Y en esta feria se han unido las 4 AFPs a través de la asociación Para dar información, para que la gente se entretenga Y también para celebrar que tenemos 100.000 jubilados Es una fecha muy importante porque 100.000 jubilados son el éxito del sistema Arroz con leche con una mezcla de reggaeton Vamos moviendo, moviendo A ver, no se presenta, a ver, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Monty, qué maravilla, qué maravilla de gente, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! Gracias, preciosa, gracias. Gracias, gracias, un aplauso para ella, por favor. ¡Un aplauso para ella, por favor! ¡Un aplauso para él, para el coqueto! Excelente, excelente, la comunicación es excelente, nunca me he cambiado, y estoy contento, no pienso salirme hasta cuando corresponda jubilarme. Bueno, yo me siento segura de mi futuro porque tengo un respaldo económico, gracias al ahorro que vengo desde 1994, como te digo, y es la seguridad, el desempeño, el desenvolvimiento de las AFP que están demostrando que están llevando bien nuestro dinero, ¿no? Es una seguridad para mí, y por eso sigo aportando y voy a esperar a llegar a mi jubilación y poder tener una jubilación digna. La cultura de ahorro es que las personas desde muy jóvenes debemos estar preocupados por nuestra futura jubilación. No debemos gastar todo lo que tengamos en el día a día, sino más bien siempre hay que guardar una parte para nuestra jubilación. Esa es la cultura. Hola, guapo. Por eso me emociona, pero estoy en busca. Muy bien, entonces antes vamos a bailar todos juntos. Esto es la mini hora loca de la feria Guarda Pan para Mayo, ¡un grito! ¡Que vengan los globos, la música DJ, suéltame, ¡arriba! ¡Que vengan los globos, la música DJ, suéltame, 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 suéltame. Todo se me dio en tiempo. A mí sí me parece importante porque le permite a uno tener este ingreso y no depender. ¡Buenos días, chicos! ¡Barra, aquí, mamá! ¡A ver, la barra, la barra, la mamá! ¡También me llaman Play Station! Los chicos se divierten conmigo. Así son los chibolos, ¿no? Pero yo los quiero. Por eso aporto a mi FP, para tener una pensión digna y mantener a todos. Hoy día se van a reconocer a cuatro jubilados, uno de cada FP, en representación de estos 100.000 jubilados. Edwin Vargas Faves, que trabajó 38 años en una empresa de telefonía, ahora es jubilado y se dedica a la agricultura en un proyecto personal y familiar. Un sueño que tenía desde que trabajaba desde los 18 años y decidió aportar en la AFP, forjando un futuro muy especial para él y su familia. El aplauso para don Edwin Vargas Faves. Nelson Paredes. Trabajó 38 años en una empresa y hoy goza de la tranquilidad que le permite su pensión. Practica jubilito y comparte tiempo con su familia. La razón más importante de su vida. El aplauso para Nelson Paredes. Francisco Román. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable, gracias. No, sincera presentación. Ahí está el nieto. Ahí está el nieto, emocionado y orgulloso. Muy bien. Gracias, muy amable. Gracias, por favor. Don Pablo Benavente. Trabajó 37 años en un futuro en su actividad laboral. Le gusta compartir actividades con su familia y practicar carácter. El aplauso para don Pablo Benavente. Bueno, con 100.000 jubilados nos sentimos consolidados. Nos sentimos ya un sistema maduro, un sistema serio, un sistema que empieza a tener bases muy sólidas. Por cuanto tiene un monto de ahorro enorme y además 100.000 jubilados que viven muy bien y que van a vivir muy bien de sus pensiones. Un recuerdo lindo de los cuatro señores que nos acompañan. Fernando Rodeado de Don Evo y Vargas, Nelson Paredes, Francisco Román y Pablo Benavente. Por aquí, por favor. En esta premiación del pensionista 100.000 de la asociación de AFP. Que se preocupen por su futuro, que las AFPs están abiertas para que traigan, si es que ellos son empleados o son independientes, que traigan sus ahorros, que traigan su aporte y su aporte va a ganar muchísimo más y van a poder jubilarse con dignidad y con tranquilidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yol, aquí voy a. ¿Adiós?